Representante Jubinao denunciará a fiscal Monsalve por supuestamente haberla grabado sin consentimiento. A través de su cuenta X, la representante anunció acciones legales contra la funcionaria Angélica Monsalve luego de que se filtrara una conversación entre las dos. Jubinao apunta que fue violación de la intimidad y un entrampamiento de la fiscal. La representante a la cámara, Katherine Jubinao, expuso en su cuenta X que la fiscal Angélica Monsalve habría grabado sin consentimiento y violando la intimidad de su casa mientras sostenían una conversación personal. Por tal motivo, Jubinao anunció que tomará las acciones legales pertinentes en contra de Monsalve, no sin antes haberse despachado contra ella a través de un video en redes sociales. La pelea se produjo luego de que se conociera que un tuitero cercano al petrismo reveló algunas partes de los audios en los que se le escuchaba a Jubinao hablar sobre su plan para irse a ver ballenas luego de terminar su periodo en el Congreso. Jubinao reconoció que los apartes revelados por el tuitero corresponden a una conversación que ella tuvo con Monsalve, pero apuntó que las grabaciones están editadas. Denunció a la fiscal Angélica Monsalve por violar mi intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones, dijo Jubinao en sus redes sociales. Para darle contexto a lo sucedido, la representante explicó que la fiscal Monsalve la habría engañado al momento de pedirle un encuentro para hablarse en un proyecto de ley para reformar la ley 600, un tema que le interesaría a Jubinao y por lo que decide que se desplace hasta su domicilio, y así fue. No es posible que una servidora pública, una fiscal de la nación, le haga esto a una congresista o a cualquier ciudadano. Usted, fiscal Monsalve, violó mi derecho fundamental a la intimidad. Probablemente incurrió en delitos que tienen que ver con datos personales y constreñimiento, apuntó Jubinao, quien además sugirió que la fiscal no debería seguir en el caso. Durante ese encuentro, Jubinao dice que tuvieron espacios para conversar sobre otros temas, y en un momento Monsalve le comienza a preguntar por Katherine Miranda, también congresista, a lo que Jubinao responde en contra de su compañera. Ambas hacen parte de la misma colectividad, el Partido Verde, sin embargo, Jubinao aseguró que no hay roces entre ellas, que están bien y no van a creer en chismes. Katherine Jubinao tiene todo mi apoyo. Esto es claramente una persecución política frente a los debates y las denuncias que hemos hecho en el Congreso, dijo Miranda ahora. Pero según Jubinao, esa situación habría sido premeditada y ya había sido advertida de un ataque en su contra. Hace dos semanas fui advertida de un ataque inminente que se venía a mi contra, y además en contra de mi partido y mi colega, la representante Katherine Miranda, por cuenta de nuestras posiciones críticas, no solamente por la reforma a la salud, sino por diversos temas que está adelantando el Gobierno Nacional, y que aún nosotras, siendo parte de la coalición del Gobierno, pues hemos decidido alzar nuestra voz porque tiene que primar el bienestar del país. La representante destaca en repetidas ocasiones que la conversación fue de manera privada y que se sintió asaltada en su buena fe, en su propia casa, por una fiscal que usa su posición para abusar de su poder de esta manera. Jubinao también apuntó que el plan de Monsalve es tener la bendición de Petro para que la incluya en la terna ante la Corte Suprema para elegir a la próxima fiscal general de la nación. Sin embargo, resaltó que la fiscal habló mal de Petro y le sugirió que esta no es la manera de ser fiscal, señora Monsalve. Tiene unos deberes de cumplir y una ética que seguir como fiscal de la nación. Después de esto, no puede brindarle garantías a ningún ciudadano, añadió. En su defensa, la fiscal Monsalve le contestó en su cuenta X ajuvenado y le dijo que ahora solo me falta que me culpen de haber roto el florero de Llorente. ¿Cómo una congresista puede ser tan mentirosa? Usted me buscó desesperadamente y vino dos veces a mi casa. Incluso salió hebrea de aquí. ¿Usted quería controlar a la Fiscalía General de la Nación y usarme para eso?